Normalmente el tema eventos es solo la punta de todo un plan, de toda una estrategia que hay detrás. Es enfocado a comunicación, marketing y relaciones públicas. El evento en sí, para promocionar una marca, porque sí, se está acabando, entonces cada vez se tiene que tener valores añadidos a los eventos, sobre todo a nivel de contenido, qué es lo que pasa, por qué pasa y qué es lo que queremos obtener como resultados después del evento. Los alumnos creo que están muy bien organizados y muy bien preparados para desarrollar este trabajo, de convocar, de explicarte toda la información que nos han dado previamente, el recibimiento, creo que nos estamos sintiendo muy cómodos por la manera como lo han abordado. La tendencia es a más, continuamente en el gremio nos llegan iniciativas de todo tipo de gente que quiere montar actos, de propuestas, es decir, tengo este producto, tengo este local, quiero hacer un evento, vamos a pensar alguna iniciativa, algún proyecto. Se planteó la idea justamente de que fuésemos partícipes de organizar justamente este tipo de eventos en que son ponencias, es decir, traer a diferentes profesionales del rubro, ya sea del turismo, eventos o de la hotelería, que pudieran en el fondo contarnos sobre su experiencia laboral y nosotros de esa forma, obviamente poder ir tomando de ahí toda la información y tomar apunte de todo lo que necesitemos saber para poder desarrollarnos nosotros de la misma forma. El hecho de que tengan profesionales directamente y que a los alumnos le puedan aportar esos ejercicios directos en que cada uno sabe en qué manera puede gestionarlo, era importante de cara al alumno. Además, en las ponencias anteriores que tuvimos, de la anterior edición, muchísimos de los ponentes que han estado trabajando con nosotros, que vinieron aquí, hay alumnos que han empezado a trabajar con ellos a nivel de becarios, incluso hay dos o tres que ya están trabajando fijos con ellos.